hola en este nuevo vídeo les mostraré cómo reconstruir una pieza rota de ventilador este es el soporte a donde va el motor de un ventilador de pedestal cuántas veces no nos ha sucedido que se rompe esta pieza ya sea por el movimiento o por el calentamiento que va resecando el plástico de esa pieza y tarde o temprano se quiebra vamos a sacar la pieza y le voy a mostrar cómo es y cómo podemos reconstruirla ya que en algunos lugares no encontramos el repuesto original que en el mercado vamos a mostrar cómo se desbarata acá abajo tenemos un tornillo que va al brazo que hace que gire el motor que haga el movimiento de oscilación vamos a retirar un tornillo que tiene aquí y con esto dejará libre completamente la pieza ahí está vamos a hacer a un lado del motor y vamos a retirar la otra parte esta es la pieza la otra parte del brazo el otro tornillo que tiene en este punto vamos a retirarlo también y quitar el brazo completamente ahí está una parte y ahora retiraremos esta solamente giramos la perilla que es para oprimir la pieza y que podamos hacerla de arriba hacia abajo y la vamos a retirar por la parte de arriba aquí está y esta es la otra parte ahora solamente vamos a necesitar un cautín ahí está esta pieza yo si la consigo aquí en mi localidad pero habrá lugares en donde no la podrán conseguir algunas ciudades tiradas y esta pieza es muy frágil con el calentamiento o cualquier movimiento brusco se puede romper es muy común que se que se quiebre esa pieza por eso es que hago este vídeo pues a alguien le puede ser de utilidad vamos a necesitar nada más alambre galvanizado delgado delgado bueno no tan delgado voy a dejarle en la descripción el calibre vamos a hacer unas grapas de este tipo vamos a necesitar un cautín de lápiz o de pistola tipo pistola o tipo lápiz y con esto con el calor del cautín vamos a aquí tenemos la pieza vamos a unirlas así y con el calor del cautín vamos a darle unos pequeños puntos delitiendo el plástico y adhiriéndolo simplemente para fijarlo en la posición en la que estaba en la posición original y de ahí vamos a empezar a reconstruirla con las grapas ahí ya está la pieza nada más con unos puntos de calor derretimos el plástico y ahora lo que vamos a hacer es en varias secciones a donde se a donde tiene el daño a donde tiene el corte incrustaremos las grapas con calor lo voy a hacer poco a poco voy a cortar las grapas de acuerdo a la necesidad de los tramos en este caso también aquí que es una parte curva vamos a darle la curvatura y vamos a hacer los ganchos de acuerdo a las necesidades aquí tenemos una de las grapas ahora sí vamos a colocarla en el lugar a donde va a ir podemos hacer un canal de la forma de la grapa con el cautín antes de ser colocada para que no se nos mueva podemos hacer una una línea y ahí colocar la grapa para que al calentarla no se nos vaya a mover de lugar ahí está ahí está y poco a poco la iremos incrustando en el plástico hasta que quede aproximadamente en medio y cubriremos la superficie con el plástico derretido ahí está vamos a hacer lo mismo vamos a poner otra aquí en la curva otra más adelante aquí vamos a poner tres piezas por lado de este lado tres piezas y del otro lado tres piezas en la parte que son curvas como esta y la del otro extremo que también pasa por ahí la cuarteadura a donde se quebró vamos a hacer el mismo tipo de grapa pero le vamos a tratar de hacer la curva más o menos a como va la línea de la pieza aquí la vamos a colocar y de igual manera la vamos a incrustar con calor ahí alcanza a distinguir que se le hizo una curva una ligera curva como pedía la pieza entonces vamos a volver a hacer lo mismo vamos a incrustarla con el calor del cautín vamos con la última grapa en la parte curva en el otro extremo este lado ya quedó ahí se alcanza a ver y de este lado ya solamente nos falta esta hay que considerar también que con el calentamiento podemos cerrar un poco la entrada donde va el poste del motor esta y que al tratar de colocarlo en su lugar no entre bien entonces tendremos que limar con una lima redonda aquí este agujero para que pueda entrar sin ningún problema y que pueda oscilar bien el ventilador eso lo vamos a hacer al último y mientras vamos a terminar de incrustar la última grapa aquí ya procederemos a armar el ventilador ya está listo fueron tres grapas una aquí una en medio y una abajo de un lado y del otro igual una aquí en la parte curva una en medio y una aquí abajo ya se verificó que estuviera libre el agujero de medio por donde pasa el tornillo del motor y entra perfectamente bien ahora vamos a proceder a armar el motor con sus aspas y con todas las piezas para que veamos la prueba de resistencia funcionando ahí está vamos a meter el tornillo pasante de este lado y procederemos a armarlo completamente haremos una prueba previa antes de armarlo completamente aquí alcanzamos a ver que es la pieza reconstruida de un lado y del otro ahora vamos a ponerle una velocidad y accionar el oscilador veremos que oscila sin ningún problema la pieza está firmemente colocada colocada y no tendrá absolutamente ningún problema en su funcionamiento ya está el ventilador colocado en su base vamos a conectar el tomacorriente y ya tenemos que está funcionando al 100% con la base con la base reconstruida con incrustación de alambre en el plástico con el calor de un cautín eso es todo en este video muchas gracias por la atención nos vemos en el próximo video hasta pronto en el próximo video no 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 me no 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 no